Aranza Peña nos ha dicho adiós demasiado pronto. A través de las redes sociales se dio a conocer el lamentable hecho. La reconocida actriz tenía solo 25 años de edad. Mala onda. Este 6 de agosto falleció Aranza Peña. Así lo confirmó la cuenta oficial de Instagram del CEA. Con profunda pena nos unimos al dolor que embarga la familia. Y amigos de Arroba Aranza Peña por su sensible fallecimiento. Descanse en paz. Qué joven. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su fallecimiento. Sin embargo, ronda una versión que señala que fue un accidente automovilístico por las calles de la colonia Hidalgo Poniente. De su lado, Salina Cruz, Oaxaca. Se cree que perdió el control de su automóvil y se impactó contra un poste. Aranza Peña formó parte de producciones como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho, logrando con estos dos programas el éxito. Además de su faceta como actriz, Aranza mostraba a sus seguidores sus innumerables viajes por el mundo, por lo que se ganó el cariño y aprecio de miles de personas. Los internautas han expresado su tristeza ante la noticia y han brindado sus condolencias a la familia de la actriz. Descanse en paz. Aranza Peña. Pues qué lamentable noticia para esta joven actriz tendenauta. Ni modo, cosas de la vida, tengan cuidado donde anden y ya saben, hagan tendencia con Hash Tendencia. Hasta la próxima.